... Doctor Daroich, se vuelve a instalar el call center. ¿Con qué características? Buenos días, antes que nada, gracias por la entrevista y por hacer posible llegar a la población esta información. Hemos visto en las últimas dos semanas, más que nada, un número exponencial muy alto de la pandemia. Estamos en la segunda ola. Por suerte, con una característica totalmente diferente a la primera, donde la vacunación surtió efecto y las complicaciones son muchos menores y los pacientes complicados son muchos menores. De cualquier manera, el call center en su momento funcionó, funcionó muy bien y fue un mecanismo de contención para la población. Entonces la idea ahora, ya que estamos superando los 1.800 casos en el departamento, es reabrirlo para dar de vuelta una respuesta a aquellas situaciones que realmente lo ameriten. Lo que esta vez vamos a implementar en el call center es un mecanismo nuevo basándonos en la experiencia, fortaleciendo las falencias que pudimos tener y fortaleciendo los aciertos que tuvimos en la gestión anterior. Por eso es que vamos a hacer el conciente de esta manera con un mecanismo feedback de una manera diferente. ¿En qué consiste esto? Vamos a tener cierto número de pacientes, y esto quiero dejarlo claro para que la gente lo entienda y agradezco a ustedes que lo puedan transmitir, que vamos a llamar diariamente. ¿Quiénes son estos pacientes? Estos pacientes son aquellos que nosotros consideramos que pueden tener una mayor predisposición a complicaciones. Son personas mayores de 70 años, son personas inmunodeprimidas, aquellos pacientes no autovalios, que estén en domicilio, las personas que tengan patologías cardíacas, respiratorias o crónicas de una manitud importante, esas personas también las vamos a llamar diariamente, y a los no vacunados. A estas personas se les va a hacer un seguimiento desde la RAP y desde el call center diariamente. El resto de las personas COVID positivas, y aclaro, COVID positiva porque el call center va a funcionar para las personas COVID positivas, y le pedimos a la población la comprensión y el apoyo para que no congestionen las líneas, como pasó anteriormente, como consultas que no eran de pacientes COVID positivos, y aquella persona que necesitaba la consulta no podía acceder, es para el paciente sano, que no cumple estos criterios de riesgo, nosotros lo consideramos, pero que presente una complicación respiratoria, llama para acá, en el horario de 8 a 16, ahí lo recibe el funcionario municipal, cuando vea que el llamado amerita y hay una complicación respiratoria, se lo pasa al licenciado, vamos a tener una persona que está expediente ya en el tema, hace un triage, y ahí lo deriva al médico, y un médico resuelve el llamado de tres maneras, si el paciente es no autoválido y requiere una valoración en domicilio, se va al domicilio, y aclaro, si es no autoválido, si se puede resolver vía telefónica, lo resuelve vía telefónica, y si no se le deriva a la emergencia respiratoria, de esta manera la profesión va a tener una contención, donde va a tener, frente a una manifestación respiratoria, una respuesta médica correcta y una logística mucho más accesible. El número es el 45331010, es una única línea de entrada, hay más de 40 líneas de salida, así que la gente llame, porque el teléfono va a estar siempre abierto, nosotros también vamos a hacer el seguimiento diario, como estamos haciendo, de esos pacientes que yo les mencioné, dado que el número es muy alto, es mayor que la otra vez, y va a seguir por las próximas semanas subiendo, entonces, para una respuesta acorde y dando prioridad a las cosas que tenemos que dar prioridad, es que hicimos esta filtración donde nosotros consideramos que puede haber una mayor vulnerabilidad de la población, y entonces vamos a hacer un seguimiento diario de este tipo de personas. Como dijimos la otra vez, es decir, todo lo que es Mercedes, zonas aledañas de Mercedes y Dolores, se va a manejar con el call center, para que tengan, que es donde tenemos el mayor número de población en el departamento. El resto de las pequeñas localidades, también se está haciendo un seguimiento, lo que se está haciendo ya con los médicos de referencia, y con el personal que tenemos en cada pequeña localidad. Por ejemplo, Cardona, lo está haciendo el hospital de Cardona, porque todavía los números, el hospital lo puede contener y lo mantiene el hospital, y en el resto de las pequeñas localidades, los mismos funcionarios de las policlínicas y el médico de dicha localidad, se hacen responsables de esos seguimientos.